¡Hola muchachos! ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Otro conflicto diplomático entre Chile y Argentina por lo que es el refugio militar que se tiene en lo que es de vigilancia marítima. Por un error de una empresa que puso los paneles de electricidad. Energético, ¿no? Por ese lugar no van a llegar los cables con los postecitos de luz. Pero bueno, se trata del puesto de vigilancia y control de tránsito marítimo HITO1, que la Armada Argentina inauguró en abril de este mismo año. Las instalaciones se pasarían solo por tres cochinos metros, nada más. Por la empresa que cometió ese error. Solo tres metros, pero ya están llorando las vecinas. Así que bueno, el gobierno de Chile envió una carta a la Cancillería Argentina, admitiendo que las instalaciones militares ubicadas en la empresa de Tierra del Fuego, Antárticas y Atlánticas del Sur, ocupan su territorio, ya que se pasaron por tres cochinos metros. Se trata de un puesto de vigilancia y control marítimo, el HITO1 nuevamente. Fue montado gracias a la donación y distintas compañías privadas para lo que es la función de vigilancia y entre todo, y también que sirve para la Armada Argentina. El esclave que está emplazado en el HITO1, que separa ambos países, fue inaugurado el 26 de abril por la Armada Argentina, cuando dos módulos habitantes de habitaciones pusieron para utilizar como central operaciones para las habitaciones del personal y ejercer vigilancia y control del tráfico marítimo. Bueno, la embajada de Chile ya se está quejando por solo esos tres metros. El embajador argentino en Chile, Jorge Faure, reconoció que por un error de construcción se traspasó tres metros. Fue un error de material, porque quien instaló los paneles solares para esta misma empresa, que es privada, que fue la que donó todo esto, siguió por un alambrado de una estación, o mejor dicho, de una estancia, que está en esa misma zona, aplicando los diplomas de radio que tiene el sistema, y andose. Y según por parte de Chile, fue erróneo y se dieron guiar por las líneas del mapa satelital y toda la pelotudez. Solo son tres metros, nada más. Un error lo puede cometer cualquiera, ¿no? Pero bueno, furia reconocida por parte de la Armada tendría que haberse guiado, nuevamente acá lo dice, por las coordenadas satelitales y no por un alambrado de una estancia. El embajador también comentó, hay una manera de solucionar este problema, que es un error, es que le podríamos brindar a Chile por estos paneles solares para proveerle electricidad también al puesto que tiene Chile, ahí no más, ya que ellos se mantienen con lámparas a que eroseen. Y después de Chile nos dicen que nosotros no tenemos nada. Tienen su propia guardición ahí y la mantienen con lámparas a que eroseen. Bueno, gente, es cortito. Nos vemos en otro video, cuídense todos.